La vida es más bella bailando Extra Quiero bailar contigo para olvidar las penas Abrazadito a tu cintura de sirena Y hacer figuras hasta que se acabe el tema Quiero yo ser ataca y que tú seas mi alemana Yo Carlos Espinoza, tu María Ángeles Es más yo soy Daniel y tu vida es cine Bailemos porque la vida es más bella bailando Si no pregúntale al tigre del mambo O comprímalo si quieres que algo hay que vivir Y dirán que es así Bailemos Ven que las penas se olvidan Bailando En un congreso lo aprendí de Frank Santos O confírmalo si quieres con corjillo y dirán que es así Bailemos bachata mi amor hasta que el cuerpo aguante Bailemos que la vida se va en solo un instante Quiero yo ser José Perrante y que tú seas mi alemana Yo vengo siendo Ronald y tu Alba tal vez Es más yo soy Alex y tú me decides Bailemos porque la vida es más bella bailando Si no pregúntale al tigre del mambo O confírmalo si quieres con corjillo y dirán que es así Bailemos Ven que las penas se olvidan bailando En un congreso lo aprendí de Frank Santos O confírmalo si quieres con corjillo y dirán que es así Yo no soy tu Pablo Vilches Mucho menos Rafelito Solo quiero que bailemos al compás de este requinto Esta noche completa princesa te invito a bailar Porque yo este deseo no lo puedo controlar Bailemos Bailemos Porque la vida es más bella bailando Si no pregúntale al tigre del mambo O confírmalo si quieres con corjillo y dirán que es así Bailemos No soy Daniel Mucho menos Frank Santos Ni Corke ni Ataca Ni el tigre del mambo Ni Carla Espinosa Ay pero ninguno de ellos te puede encantar al bailar No sé quién Para los amantes de la bachata sensual Let's go Bailemos No fuimos modernos No fuimos modernos ahora Ay Dios Dímelo chiquito Yeah Traditional Style Esta canción va para todos los bailarines Del mundo entero Y aunque tu nombre no esté aquí Esta canción también es tuya Grupo Extra No fuimos modernos a la vez No fuimos modernos ahora No fuimos grandos No fuimos modernos No fuimos general No fuimos mal Aquí